Lo habíamos anunciado en el informativo de las 13 horas sobre la problemática que está enfrentando los vecinos y vecinas del sector El Faro, ya que solamente cerca de dos semanas duró el recorrido del taxibus San Antonio 15C, que obviamente estaban muy contentas las vecinas cuando recibieron esta noticia, sin embargo, a partir de este mes de mayo, específicamente del 2 de mayo, este recorrido no va a continuar. Nos encontramos con varias representantes de las juntas de vecinos de este sector de la comuna de San Antonio, la señora Marlene Leiva, presidenta de la Junta de Vecinos del Coral. ¿Cómo reciben esta noticia? Las vemos bastante preocupadas. Sí, más que nada preocupadas, con malestar, con desilusión, porque las reuniones que habíamos tenido con los dirigentes de los taxibus se habían hecho muchas promesas que al final no se cumplieron, porque era, bueno, era mutuo, teníamos que tener la gente, teníamos que ellos, pero la programación que ellos hicieron no se dio. Por ejemplo, ellos nos prometieron cada 10 minutos, claro, que el recorrido iba a ser fluido y que lo iban a hacer un estudio, o sea, ellos lo iban a fiscalizar en forma de GPS, con forma de GPS, para que las micros no se desviaran del camino, y eso no se cumplió porque las micros al final pasaban por calle, por entre medio de los pasajes de acá de la población, o se daban la vuelta en el cementerio, o bajaban por hermanos carreras cuando nunca ha pasado la micro por ahí. Y acá la gente esperando acá adentro, llamados, nosotros somos las que nos llevamos las quejas porque la gente empieza a llamar, que por qué no pasa la micro, que por qué estoy... Esto solo duró cerca de dos semanas. Dos semanas y fue totalmente incomprendido la actitud de los choferes, yo no digo que a lo mejor la disposición de las autoridades de la micro estaba con buena disposición, pero los choferes estaban como que gastaban mucho petróleo, pero la actitud de ellos con los vecinos, que hay muchos reclamos, hay dirigentes que tienen en su whatsapp donde los choferes bajaban a las personas porque ellos no iban a terminar su recorrido, se salían del recorrido, gente que les decía, no, no, no se dé la vuelta porque es muy larga, tome colectivo. Entonces, usted comprenderá que no hay ninguna persona que después quiera intentar de nuevo esperar la micro si tiene que esperar una o dos horas. No se recuperaron entonces las expectativas. Tenemos también a la señora Margarita Gómez, presidenta de la Junta de Sino, 21 de mayo, bueno, también bastante preocupada y sin este servicio del recorrido 15C, ¿de qué maneras ustedes se movilizan? ¿Cómo van a sus trabajos o los estudiantes al colegio? ¿Hay colectivos para acá? Sí, hay colectivos para acá, pero el problema que tenemos nosotros es que el pasaje es demasiado caro. Nosotros tenemos muchos adultos mayores y tienen que movilizarse en colectivos, desgraciadamente, tomarlo afuera. Y en Pedromón encontramos nosotros que es una tarifa muy alta para tan corto el trayecto. Hemos tratado, nosotros como consejo vecinal, hemos tratado de gestionar con los sindicatos de los colectivos en que busquemos un precio razonable para nuestros vecinos, de 500 pesos hasta Pedromón, pero no se llega a ningún consenso con ellos. Entonces, por eso ahora es nuestra incomodidad al ver que se gestionó con las micros, íbamos a tener el recorrido que teníamos hace alrededor de dos años y medio atrás, que lo teníamos, íbamos a volver con lo mismo, y resulta que nos duró tan poquitito la alegría de que quedaron los vecinos sin locomoción otra vez, quedaron los jóvenes, los niños que van a estudiar también en la mañana esperando. Y yo pienso que no es justo, porque somos tan personas y tan sector que tiene mucha población, igual que todos los sectores de San Antonio. Tenemos el mismo derecho a locomoción nosotros, a pagar el costo de la locomoción, pero para que nos presten un buen servicio. Y duró tan poco y nunca cumplieron con el compromiso que hicimos en reuniones, nosotros con ellos estuvimos en reuniones, trabajando en mesa de trabajo. Entonces, para que nos hubiera durado tan poco, mejor no hubiéramos hecho nada. Así es, bueno, también nos acompaña otra dirigente de acá del sector, su nombre por favor, ¿y a qué representa? Jessica Velázquez, representa la Junta de Vecinos Ampliación y el Diamante. ¿Cuándo se comenzó el recorrido de la 15C, que pasa por varios pasajes y sectores de este gran sector del Faro? ¿Ustedes como Junta de Vecinos anunciaron respectivamente a sus vecinos que comenzaba este recorrido? Porque a lo mejor, me pongo de la vereda de los empresarios o choferes, quizás no había mucho, digamos, entusiasmo por ocupar este recorrido. Bueno, nosotros lo que hicimos, al revés, había mucho entusiasmo por ocupar el recorrido y nosotros lo que hicimos fue de que lo promovimos mucho esto, se mandó en los diferentes WhatsApp de todos los grupos que hay de las juntas de vecinos, se mandó por Facebook, se mandó por los jóvenes, les dijimos a los jóvenes que fueran muy respetuosos con los choferes, o sea, cuando se subieran a la micro que saludaran y que no rayaran las micros, o sea, cosa que ellos siempre tuvieron el incentivo de venir. Uno de los problemas que hubo acá, lo primero es de que ellos nunca se pusieron de acuerdo, o sea, los recorridos, los choferes que vinieron nunca habían hecho este recorrido, entonces no se sabía en el recorrido de acá del cerro. El recorrido de la 15C nosotros subimos siempre que era un recorrido demasiado largo, entonces el chofer pasa por unos espacios que no toma muchos pasajeros, por lo tanto no le conviene tanto, si hubieran hecho el recorrido de otra forma, tal vez sí. ¿Usted cree entonces que un error de diseño de recorrido? Un error de diseño, el otro error fue de que los choferes no sabían el recorrido, la gente los estaba esperándolos aquí, ellos pasaban por allá, después los estaban esperándolos allá, pasaban por el otro lado, o sea, no hubo como esa coordinación entre ellos. Ellos tienen subvención de los escolares, o sea, los escolares de aquí no tienen derecho a la subvención, que tienen derecho los de Bellavista, los de Las Lomas, los de Barranca, los de todos los altos, los de los niños de nosotros no, nuestros adultos mayores también, no se los subvenciona el Estado, ellos tampoco. Yo hago un acceso a la locomoción colectiva. Entonces mi llamado no es a los micreros, mi llamado es a las autoridades de aquí de nuestra provincia, de nuestra provincia y nuestra región, nosotros siendo uno de los primeros puertos de Chile, como San Antonio, no tengamos una locomoción como es debido a que nosotros ya debiéramos de ser urbanos, para que tener las exigencias y tener a nuestras comunidades como debe ser. Y el llamado entonces de acá de las vecinas, de las representantes de las diferentes juntas de vecinos, es quizás volver a sentarse, me imagino que tienen la voluntad, ¿cierto?, de volver a sentarse a conversar con los dirigentes de la locomoción de taxibuses de San Antonio. Y bueno, nosotros también estamos dispuestos a ir a conversar con ustedes, a escuchar sus declaraciones, y que ojalá que todas estas vecinas y vecinos estudiantes, adultos mayores, tengan la posibilidad de tener un recorrido, quizás con mejorar su trayecto, mejorar el diseño, digamos, de su recorrido 15C, para que todas estas personas que viven acá en la parte alta de San Antonio tengan acceso a una locomoción. Adelante ustedes en los estudios.